Buen mediodía, nos encontramos inusualmente un día lunes aquí para traerles información del deporte pero es porque tenemos un evento que vale la pena repasar, ya lo hemos estado informando hace algunos días atrás pero ahora se nos viene el día miércoles el Rural Bike que organiza el Independiente Athletic Club y tenemos a Luciano Gili acompañándome de parte de la subcomisión de ciclismo y cicloturismo de Independiente para contarnos un poquito de qué se trata la jornada que se va a estar desarrollando este miércoles 20 de junio aprovechando el feriado. Bueno, Luci, buenos días ante todo y contame un poquito cómo surge la idea en primer término porque si bien Independiente ya ha tenido una fecha designada, tiene, para el cicloturismo nunca había hecho una jornada de estas características. Bueno, buenos días Bruno. La fecha designada del cicloturismo es algo más recreativo esta fecha que se pidió es una fecha de un campeonato regional de Rural Bike donde ya es competencia. Si bien hay básicamente dos grupos los que son principiantes y los que son más profesionales o sea que puede también participar toda aquella persona que quiera debutar o quiera probar suerte o medirse, digamos, lo puede hacer en una competencia un poco más tranquila que es la parte de principiantes pero en sí es una carrera de bicicletas de caminos rurales la fecha un poco, Ariel García fue el que se movió un poco para conseguir la fecha el club lo apoyó y bueno, así que ya estamos prácticamente sobre la fecha y bueno, bienvenido al pueblo del evento va a ser una jornada muy linda esperamos bastante concurrencia alrededor de 100 ciclistas que van a venir a competir así que bueno, esperemos que todo salga bien Lo mencionabas ahora, Ariel García vamos a estar contando con su presencia, ¿no? ahora recientemente incorporado al equipo de Nachos Bike de Marcos Juárez Sí, sí, va a estar corriendo Ariel bueno, para Nachos Bike y esperemos que lleve, aunque sea la calza de Independiente de Chanier va a haber otros competidores también que también están yendo a varios lados a competir y varias personas que van a estar como debutantes, digamos, principiantes Bueno, vos lo decías va a haber distintas categorías ¿qué tipo de premios se van a estar entregando? Los premios principales son en plata rondan, los premios rondan los mil pesos para el primero en el común de las categorías mil pesos, seiscientos y cuatrocientos no me acuerdo bien los montos y para la elite, que es el que gane la general de todas las categorías va a estar recibiendo un premio de tres mil pesos y bueno, y me da tres mil pesos hasta el quinto puesto hay premio en plata y después sigue unos presentes, digamos, en medallas es interesante, digamos, para los que vienen a competir es una suma bastante interesante en total son veintitrés mil pesos en premio que hay en plata ¿Cómo se va a desarrollar el trayecto que ustedes tienen pensado? y más o menos, ¿cuál es la extensión del recorrido? Bueno, la vuelta son 11 kilómetros se larga desde el frente, digamos, lo que es la sede social del club se continúa por la calle Santa Fe hasta la calle Buenos Aires ahí se dobla a la izquierda hasta la calle Tucumán en la Tucumán se dobla hacia el oeste hacia el este, perdón, del pueblo hasta lo que conocemos como la T ahí se hace el codito se pasa por el campo de los Rossi, de Montesi hasta el camino de la bajada de los Bolivianos ahí se dobla a la derecha, rumbo al sur un lote que se vuelve a doblar a la derecha rumbo oeste se pasa enfrente del campo de Cabagliá de los Cargerlo hasta, bueno, que se topa el campo de Raúl Ruso ahí se dobla a la derecha bien rumbo norte se pasa enfrente del campo de Pirro de Conti y se entra como quien dice, cortando campo por el campo de los Coagliotti y se sale a la calle Santa Fe cortando campo hay una huella, un senderito marcado que, bueno, que es la parte un poco más atractiva de la carrera va a ser se retoma la calle Santa Fe en sentido, digamos, de contramano la calle va a estar dividida para generar las dos manos y se dobla de vuelta acá en frente del club y se concreta, digamos, la vuelta para los principiantes son tres vueltas y para los competidores, digamos, profesionales cinco vueltas por lo tanto puede ser que la calle Santa Fe esté afectada durante el recorrido en cada esquina va a haber gente interrumpiendo un poco el tránsito o manejando, digamos, el tránsito para no entorpecer tanto a la población y bueno, para que los ciclistas puedan concurrir competir igualmente a todos los vecinos de la calle Santa Fe les vamos a pedir que por un par de horitas guarden el auto en su garaje o lo dejen, digamos, fuera de la calle para generar espacio como para, digamos, que haya más espacio para los ciclistas y bueno, en cada esquina del circuito en cada lugar que se dole va a haber una persona para colaborar con el tránsito una vez que pasaron los ciclistas se va a liberar el tránsito para que puedan pasar los automovilistas digamos, el uso del pueblo normal si bien es un día feriado y el horario arranca de las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde más o menos que va a durar el evento va a haber muchos horarios libres donde se va a poder transitar así que bueno, también le pedimos a la gente del pueblo un poquito de consideración y disculpas por si le interrumpimos un ratito el tránsito ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y qué costo tiene esta inscripción? La inscripción es hasta 10 y media de la mañana para los principiantes y hasta las 12 y media para los competidores profesionales ya que los principiantes largan a las 11 de la mañana y los profesionales a la 1 de la tarde el costo de la inscripción son de 400 pesos bueno, eso incluye un set alimenticio para cada corredor el servicio de ambulancia y un seguro obligatorio para para cada competidor y el costo de fiscalización eso digamos es lo que cubre la inscripción después también en el club va a haber servicio bufet para todos los competidores y para la gente que quiera acercarse y venir a pasar por ahí un mediodía diferente va a haber también servicio de bufet como vos lo decías hay algunas marcas o nombres importantes que se encuentran junto al club en la organización la fiscalización de la carrera más allá del movimiento de ciclistas que vamos que quizá también contemos con bastante movimiento en cuanto a la cobertura del evento ¿no? si, si el evento digamos va a ser muy lindo va a haber negocios que se van a acercar posibles estanes que se van a armar digamos mostrando cosas que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a ver en el ciclismo que hacemos nosotros a lo mejor viste que se yo otro tipo de equipamiento para las bicis bueno bastante cosa digamos un nivel un poquito más profesional que eso le va a generar un entorno al evento bastante lindo y también bueno competidores del tamaño de Ariel García hay un grupito que andan muy rápido y realmente es lindo verlos andar bueno entonces está hecha la invitación para el miércoles a partir de las 11 para los principiantes va a estar comenzando la actividad seguramente algo distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver en cuanto al cicloturismo es otra oportunidad es otra oportunidad otro evento un evento un poco más competitivo va a haber gente del pueblo que hay digamos corredores del pueblo que se animaron se están animando digamos a inscribirse yo creo que eso va a ser muy emocionante verlos verlos en su desafío así que bueno a toda la gente decimos lo esperamos y bueno suerte para los corredores bueno Luchi muchas gracias ahí pasaba Luciano Gili con toda la información del Rural Bike organizado por el Independiente Athletic Club que se viene este miércoles 20 de junio en el Día de la Bandera